buenos días mis amigos miren este ha habido un accidente bien grande por acá en el freeway y ahorita vamos pero corriendo las dos grúas a ver si podemos ayudarlos se volteó la troca y también la traela no sabemos más detalle pero parece que está nevando como unos 20 millas de aquí así es que quédense con nosotros y regresamos con ustedes en un momento que mis amigos mis amigos ya parece ser que cayó un poquito de nieve la primera nevada está un poquito muy nublado y más para el norte pues está nevando de todos modos y regresamos con ustedes en un momento ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La traila y aquí traigo yo la troca. Pero mire que bonito, que tupido, ¿verdad? Bueno, quédense con nosotros. Regresemos en un momento.